Música 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 Otra de dos, y noche ganada, de saludarte está sobrevalorado De un buen día mejor, de una copa de ritmo Con un espíritu, antiguos y padres, cosas de dos, mejor no volvamos Yo solo se cañaré con tus nuevos amigos, todo el mundo aquel Esa calor, se arreglará, de un buen día más sensación, y no te doy nada Yo no sé muy bien, no te doy nada, tan lejos de casa, no te doy nada Esa calor, se arreglará, de un buen día más sensación, y no te doy nada Gracias